Hola Pixelamonos del planeta Tierra, bienvenidos a una edición más de Pixelazos.com y en esta ocasión les voy a enseñar cómo configurar este ruteador o repetidor de señal Wi-Fi de largo alcance de la marca Steren, el COM860 El primer paso que vamos a hacer es conectarnos a la red Wi-Fi que genera el repetidor que se llama Steren2-4G de gato, esta que está aquí Una vez conectados vamos a escribir la dirección IP 192.168.1.1 que es la que están viendo en pantalla y les aparece este recuadro Nos vamos a avance y en la opción de Network vamos a seleccionar la segunda opción que dice 2.4 GHz Vamos a abrir el AP Scan y nos va a enseñar todas las redes disponibles que hay Vamos a escoger la de nuestro modem de Infinitum, que en mi caso es esta y le decimos conectar Una vez conectado nos va a aparecer el nombre de la red inalámbrica el tipo de autenticación y el tipo de encriptación En mi caso es WPA2 y el tipo de encriptación es AES Por último le ponemos la contraseña de nuestro modem y le decimos guardar Una vez hecho esto nos aparece este mensaje, los cambios han sido guardados satisfactoriamente Nos vamos nuevamente a las redes inalámbricas, nos conectamos al Steren2-4 y verificamos que efectivamente estemos navegando Muy bien, como pueden ver ya estamos navegando y esa es la forma de conectar el Wi-Fi o el repetidor de señal por medio de la señal inalámbrica Muy bien, pues espero les haya servido, gracias y hasta la próxima Gracias